El último, 10.1 kilómetros por hora. Los delfines de río son los jaguares del agua, son los predadores tope en la Amazonía. Tienen una importancia única desde el punto de vista ecológico, cultural y económico. Además, debido a las grandes distancias que recorren, son indicadores de la buena conectividad de nuestros ríos amazónicos y con ello, el mantenimiento de funciones y procesos ecológicos que suceden en ellos. Durante los últimos años, la iniciativa SARDI ha venido consolidando información sobre la abundancia de los delfines en los ríos de Sudamérica. Y hasta la fecha hemos hecho cerca de 50 expediciones científicas a lo largo de 50.000 kilómetros de ríos en seis países. Esta expedición en particular es muy importante. Es la número cuatro que hacemos a lo largo de los últimos ocho años. Y esto nos va a permitir poder entender las tendencias poblacionales. Es decir, si los delfines están aumentando o disminuyendo o se mantienen estables. Esto va a generar alertas que seguramente van a terminar en medidas de manejo adecuadas para estos delfines y para los ríos. Estamos ahora en el barco Esperanza para hacer una estimación poblacional de los delfines de río, de un tramo que va desde Iquitos hasta Santa Rosa. Tenemos observadores a la prueba, a la popa. Los observadores van a anotar cada vez que van a observar delfines. Van a indicar la especie, van a indicar el número de delfines, van a indicar la localización con un GPS. Un poco más de datos para tener una estimación del número de delfines por kilómetro de recorrido. Omacha, Solini y WWF vienen trabajando en conjunto por más de una semana, alrededor de 12 horas bajo el sol, en este esfuerzo transfronterizo, porque de hecho los delfines y las especies acuáticas no conocen de fronteras y se desplazan a lo largo del río y de la cuenca. Cuando estamos en Caballo Cochá, vamos a ir también en Puerto Nariño, en las dos ciudades, para capturar delfines en los lagos y para poner un tag satelital para demostrar la migración de los delfines. Por parte del equipo veterinario, una vez los pescadores y biólogos traigan al delfín a esta zona, la idea es anestesiar al animal en su aleta dorsal, hacerle medidas morfométricas, sacar muestras de sangre para evaluar la salud de las poblaciones de delfines. En esta oportunidad estamos incursionando en la parte de las ecografías para poder evaluar el tamaño, la conformación, para poder empezar a generar información al respecto. Lo que hacemos finalmente es instalar el tag tipo arete en el delfín. La duración de este transmisor es aproximadamente 280 días de batería y el punto de anclaje es biodegradable, entonces simplemente se suelta y ya. Se pesa y el animal se libera posteriormente. La idea es que el procedimiento dure el menor tiempo posible y evitar el mayor estrés en el animal. Hasta hace pocos años los delfines eran grandes desconocidos en estos países. Gracias a los esfuerzos que hemos hecho, a las expediciones científicas y a todo el trabajo de comunicación y educación se han vuelto en símbolos nacionales. Si un delfín le llegamos a atrapar en la red, tratamos de sacarlo que se libere y que no muera. Es como unos seres vivos como nosotros, como que fueran unas personas ellos. El mensaje que le daría yo a los niños sería que mientras van creciendo, bueno, que estén pendientes de los delfines, que los cuiden, que no los maltraten y eso. A través de la investigación podemos medir el éxito de implementación de las estrategias y del mismo modo saber cómo hacer frente a los diferentes desafíos de la conservación de manera innovadora. Ello bajo un enfoque integral entre la conservación y el uso y aprovechamiento ancestral de los recursos. ¡Gracias!